Pregunta número cuarenta y dos definiciones y aquí es sabido de todos que las definiciones pues son básicamente pues tener un amplio dominio de vocabulario. No hay otra manera de hacer las preguntas de definición porque todas ellas pues tienen que ver con el conocimiento semántico de las palabras. Y decimos ahí nos dicen no la definición es cuidado diligencia y esmero. La única que puede funcionar ahí sin duda es la palabra celo no que muestra el cuidado la diligencia y el esmero. O sea cuando hablan del celo el celo es el cuidado extremo. Siempre ten eso en cuenta siempre han dicho no una pareja enferma de celos su pareja enferma de celos porque porque te cuida al extremo no lo mires no lo toques no hables con él no son celos claro son celos o sea un cuidado excesivo ya irritante ya molesto en algunos casos siempre tratando de asociarlo a algún caso de la vida real. Muy bien en las definiciones entonces es celo la alternativa C de casa.